Es el turno de mi querido Mike Hidalgo con un nuevo lanzamiento que nos da a conocer, estamos hablando de Milo J que presenta Morning, una canción en la que se conviven sonidos digitales con instrumentación de trompetas y teclados, algo muy nice. En este lanzamiento el artista habla sobre cómo la música cambió su vida haciendo que los días feos fueran lindos, el poder de la música puede generar eso y mucho más, un trap de barras donde rapea lento para que el mensaje quede más claro que el agua. Y bueno y si a eso sumamos otros estilos que también ha manejado con sencillos importantes, por ejemplo Milagrosa que logró el puesto número 1 en Uruguay, Paraguay y número 2 en Argentina Viral, 50 de Spotify, también su video en YouTube acumula más de 8 millones de visitas. Así que este grandioso cantante de origen argentino, del gran Buenos Aires, pues ahora llega con Morning, su primer sencillo del año que va como viento en popa. Gracias a mi querido Mike Hidalgo, nosotros regresamos todavía aquí a Vámonos de Bajos.